El Consejo de Estado de China ha anunciado una nueva regulación en positiva sobre las importaciones e exportaciones que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2020. La normativa está recogida en la partida arancelaria de China. Incluye las tasas de referente de aranceles atuaneros a la importación e exportación. El nuevo regulamiento recuerda este entre las otras tasas. Los aranceles a las naciones más afavorecidas, los gráveres temporales a la importación, los aranceles generales y los preferenciales. El Consejo de Estado afirma que la regulación hará que la policía arancelaria de China sea más transparente y optimice una eficacia para servir mejor a los intereses de la población. La medida ayudará además a mejorar el entorno empresarial y a favorecer un crecimiento de alta calidad de crecimiento del país.